En un comentario anterior, me permití poner de relieve la importancia que a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que México es suscribiente, se les reconoce en el proyecto de nueva ley de amparo que está por aprobarse en el Congreso de la Unión. Y efectivamente, así se destaca en el artículo primero del proyecto, que dejando a salvo la tradicional protección a las garantías constitucionales, se dispone expresamente la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales, actos u omisiones que violan los derechos humanos o diversas garantías derivadas de los tratados internacionales. Pero además de la extensión mencionada de que se dota el juicio de amparo, en el proyecto se agregan diversas novedades, de las que en esta oportunidad pueden resaltarse las siguientes. La posibilidad de promover durante el trámite del juicio de amparo en forma electrónica, para lo que se autorice el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que la misma ley identifica como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En cuanto opción para enviar y recibir promociones, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos que conozcan los órganos jurisdiccionales. Al efecto, la ley dispone que el expediente electrónico y el impreso coincidan íntegramente. Se establece que cuando exista urgencia por razones de interés social o de orden público, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal podrán solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo se sustancie y se resuelva de manera prioritaria, especialmente cuando se trate de juicios promovidos para la defensa de grupos vulnerables, de asuntos de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico y cuando el Pleno de la Suprema Corte lo estime procedente. Se amplía la competencia del juicio de amparo contra actos de particulares, especificándose que para estos efectos los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afectan derechos subjetivos de manera personal y directa y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Se modifica la denominación tradicional de tercero perjudicado por la de tercero interesado y se amplía incluyéndolos en el catálogo de esta parte procesal del juicio de amparo al indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal o el ministerio público y al propio representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Los plazos para la presentación de la demanda de garantías se amplían destacadamente en los siguientes tres casos específicos. Para presentar la demanda de amparo 30 días, antes era de 15 días hábiles, cuando se reclame una norma general autoaplicativa 45 días, antes era de 30 días, y cuando el amparo se promueva contra actos de privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, cuatro años. Como puede constatarse con los ejemplos seleccionados del proyecto de nueva ley de amparo, esta importante legislación para su futuro incluye novedades de carácter histórico procesal que seguramente tendrán un fuerte impacto en el ejercicio cotidiano del amparo y que generarán nuevas obligaciones a cargo particularmente de los tribunales de la federación. Y es indiscutible la intención del legislador de ampliar generosamente los beneficios de nuestra máxima institución tuteladora de los derechos fundamentales de toda persona. Así puede apostarse a que estos temas darán lugar a muchos e interesantes comentarios. Agradezco su atención.